Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Esta vez para presentarles Uno de esos sencillos juegos Tontos juegos Juegos muy básicos De los que me gusta jugar a mi Bien es un juego que se llama Break Square Y es un juego tan sencillo Aquí en la descripción os pone El objetivo es eliminar el mayor número de cuadros azules posibles Simple y básicamente Un juego que no dispone ni de música añadida Ni de nada de nada Simplemente es un juego para pasar Un rato bueno Un juego de estos de que empieza diciendo esto que es Tan básico lo vemos que pensamos Esto que es Pero que cuando empiezas a jugar te empiezas a picar Y quieres conseguir más y más puntuación Son juegos rápidos, no son juegos que necesiten De mucho tiempo En cualquier momento podemos sacarlo Cuando vamos en autobús o cualquier sitio Y echar una partida rápida Y ya vais a ver como es un juego muy interesante Vamos a darle a abrir Es totalmente gratuito Como veis El que más puntuación tiene es un tal Nando con 63 puntos Luego viene otro que se llama Roto2 Meallo 43 José M42 Y bueno Yo lamentablemente no puedo pasar De los 10 cuadros azules Vamos a darle a jugar Y vais a ver Que sencillo es En principio cuando empezamos a jugar Solo tenemos que tocar para comenzar Pero yo pensaba que había que tocar el cuadro En el punto exacto para pararlo Y no Tocando cualquier parte de la pantalla Se va a parar el cuadro Y va a salir al siguiente Son velocidades aleatorias Y se trata De parar el puntito Dentro del cuadro azul Como veis Para ir sumando puntos Veis Ese no se ha quedado En el cuadro azul Sino que se ha quedado En la rayita blanca Y ya nos han eliminado Vamos a darle a continuar Veis lo mismo Dos Y así yo me puedo pegar toda la vida He hecho diez Con mucho esfuerzo Ahora me quedan uno Y bueno Son juegos que te van picando A ver si te vas superando a ti mismo Esto es la publicidad integrada No es demasiado molesta Y como veis Es imposible de que yo supere Los diez cuadritos Seguro que mi niño Lo hace mejor que yo Ahora me he quedado en seis Vamos a hacer la última Y bueno Ya os digo que es un juego Bastante entretenido Y que te va a picar Para intentar superar Tu propia marca Salen como cohetes Vemos que esta es asequible Esta es más rápida Y bueno He pulsado dos veces Por eso se me ha parado Damos Ahora ni la primera Vamos Esto es increíble Vamos a darle Otra Otra Madre mía Madre mía que rápido van Vamos a intentar Pasar el récord de diez Aunque para mi ya os digo Que es imposible Es imposible Hacemos la última partida ¿Veis? A mi me encantan estos juegos Tan sencillos Que no requieren De mucho tiempo Y son juegos Que a la larga Pues se quedan En mi Android Porque juegas Puedes jugar En cualquier sitio Un minutito Diez minutitos Quince minutitos Lo que nosotros queramos Ya os digo Que cuando empecéis a jugar Seguramente no vais a estar Un minuto jugando Porque os va a picar Vais a decir Como puede ser Que me queden dos Como puede ser Que haga cinco Yo estoy picado Porque no puedo pasar Del diez A ver Tampoco me he puesto En serio Que digamos Pero bueno Ya veis Que yo soy Bastante malo Jugando a estos De los juegos Tampoco es que tenga Demasiado tiempo Por eso me dedico A jugar a juegos De esta clase Tan sencilla A la vez Que bueno Que pican bastante Bueno pues ya os digo Si os lo queréis descargar Está disponible En el Play Store De manera totalmente Gratuita Bajo el nombre De BrickSquare De un desarrollador Que se llama JM Rodríguez ¡Suscríbete!